Buenas a todos. Vamos a dar paso al último taller del día, previo a la mesa de clausura. En el último taller del día queríamos ir un poquito más allá de las nuevas tecnologías y lo que queríamos apostar era por qué está pasando en el futuro próximo de nuestra consulta. Y para ello vamos a contar con Arthur Bretonnet, que es un especialista en salud digital e innovación tecnológica. Damos pasos y más preámbulos a la sesión. Hola. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, deciros que es muy confortable cuando tienes pánico escénico de hacer una ponencia con médicos porque tú sabes que puedes desmayar tranquilamente. Hay personas formadas para ayudarte. El problema es que hay un streaming y todos tus compañeros se van a enterar que tú has desmayado. Yo agradecer a Vicente para el trabajo que ha hecho. Yo creo que el hecho de reunir personas motivadas hoy que tienen la misma convicción, la misma ganas de cambiar las cosas y de mejorar el sistema, permite que los proyectos nacen. Y al final hablamos mucho de tecnología, pero somos humanos y tenemos que vernos físicamente para que eso pueda ocurrir, pueda pasar. Me llamo Arthur Bretonnet, yo soy responsable de innovación en el sector digital. Yo no soy médico, pero yo trabajo con médicos y en el sector digital. Lo que mi trabajo consiste, gracias al apoyo de las empresas de farmacia industrial, de ayudar al paciente a llevar una mejor vida a pesar de su enfermedad. Trabajamos con pacientes en temas de dermatología, de oncología, de enfermedades mentales, enfermedades raras, etc. También, por otro lado, trabajamos con médicos para mejorar su experiencia, su experiencia en la atención al paciente como experiencia en quirófano. Nuestras tareas son la prevención, el diagnóstico, la adherencia y el post-tratamiento, básicamente. Y trabajamos con tecnologías que son móviles, que son wearables, que son IoT, realidad aumentada, realidad virtual, etc. Hemos hablado muchísimo de medicina hoy, hemos hablado de innovación, hemos hablado de la voluntad que todo el mundo tiene de cambiar ese sistema. Al momento de tomar decisión y de saber si vamos a enfocar nuestras decisiones y nuestras soluciones en algo que realmente es relevante, tenemos que seguir un proceso de innovación. Por eso que hoy os hablaré un poquito de los contextos, tanto a nivel social que a nivel de la farmáutica, industria, porque es un actor mayor en este tipo de sistema, yo hablaré de conceptos de innovación, y después tomaré ejemplos de lo que la tecnología nos permite, con ejemplos concretos que hemos desarrollado, que desarrollamos o que vamos a desarrollar, y también abrir un poquito el scope hacia otros ejemplos de cosas que pasan en el mundo, porque a menudo estamos haciendo nuestro trabajo, estamos en la parte operativa y nos cuesta un poquito de tener una visión de forma diferente de lo que pasa alrededor de nosotros. Y al final hablaremos del futuro desde mi humilde punto de vista de cómo podríamos cambiar la salud de mañana. Hay un contexto que compartimos todos. Los pacientes tienen un acceso a la información enorme, llegan en consulta ya con tres o cuatro nombres de enfermedad que dicen mal, pero llegan con la certeza que tienen eso. 70% están en la salud pública y 30% en la salud privada. Muchos utilizan segundo aviso para saber si lo que le han diagnosticado es conforme a la realidad. Yo soy de la generación de los primeros de los hiperconectados, tengo 38 años. Yo me pregunto yo como paciente hoy la medicina tradicional, ¿qué me ofrece como persona hiperconectada? ¿Qué respuesta tiene? La OMS nos dice que 50% de los pacientes siguen el tratamiento de fondo. En el país se envía y desarrolló 17%. Eso causa más mortalidad, más personas que van en los hospitales. En la actualidad del sistema de seguridad social, hoy no aguanta el volumen de pacientes y los costes de pacientes son siempre más importantes. Sabemos que la población está enviareciendo, que tenemos más enfermedad crónica, más enfermedad y entonces pacientes que van a acostar más al sistema. 70% del presupuesto va para enfermedad crónica. Un médico, un paciente que tiene una enfermedad grave, generalmente tiene cinco horas por año de cita con su especialista. ¿Qué hace durante 8.755 horas? ¿Qué puedo proponer a este paciente? ¿Cómo le podemos ayudar a vivir su enfermedad sin que siempre sea completamente dependiente de un especialista? El ecosistema en España, el ecosistema en general en todos los países es complejo, en España un poquito más que en los otros países. Dedicamos mucho más tiempo a defender la salud de hoy que de pensar en la salud de mañana. Por otro lado, hay un actor muy importante que es las empresas farmacéuticas, las normas de regulación de compliance son siempre más complicadas. El modelo de negocio está basado en un modelo muy conservador, la promoción de los productos, las visitas y el más de. Perden patentes con los años, hay problemas de desfinanciación de productos, las negociaciones son apretadas, la competencia es más agresiva y sobre todo hay un peligro, cosa que ya pasó en Estados Unidos, en algunos pasos, en algunos estados. Un día los estados nos pagarán por los resultados conseguidos y no por el volumen de venta. Es decir, que tendremos que conseguir medir un resultado para saber si atrás hay un pago o no hay un pago. Y eso cambia completamente el paradigma de la farmacéutica tradicional. La industria farmacéutica tiene que cambiar y es por eso que hoy estamos todos reunidos. Los estados tienen que desarrollar otros modelos. El hecho de que los pacientes sean fuera del hospital no es un lujo, es una necesidad real. Entonces, lo que necesitamos antes de todo es de cambiar nuestra cultura sobre cómo queremos cambiar la salud. ¿Y qué tipo de salud queremos? Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma que tenemos del paciente, del doctor y de la farmacía. Veremos a lo largo de la presentación tal vez otras figuras que podrían entrar dentro del sistema. Ayer estuve oyendo una charla muy interesante de una persona que hablaba del problema de WhatsApp. WhatsApp es muy confortable, pero el problema es que a un momento es muy desconfortable porque es invasivo. Yo no sé, me pregunto, ¿podríamos imaginar que en un centro de atención primaria haya una persona que sea un médico, pero que tenga un perfil tal vez más tecnológico, que no le gusta tanto estar directamente en contacto con el paciente, que pueda acceder al doce de paciente, que le puede contestar justamente a un canal de tipo WhatsApp, sin que este paciente tenga directamente la ganancia de hablar con su médico que le trata? ¿Podemos imaginar una nueva figura, un nuevo actor en este esquema? Yo creo que es así que tenemos que pensar. Este tipo de solución. Os daré muchas soluciones. He leído cosas interesantes. En Estados Unidos hay un barrio pobre en el cual las personas no suelen ir a ver al médico porque le dan miedo de lo que el médico va a hacer. Hicieron una campaña en la cual dentro de los caballeros, caballeros, perdón, los que cortan los peruqueros, perdón. Los peruqueros proponían a las personas de poder medir su tensión. ¿Por qué no utilizar otras herramientas, otras vías para que la gente pueda tomar en consideración su salud? Vamos a hablar del concepto de innovación, porque al final, si queremos cambiar las cosas, tenemos que innovar. El concepto de innovación es el rechazo del establecido. Es la ruptura con la tradición. Y eso afecta a todos los sectores. La tecnología, obviamente, afecta a las ciencias, afecta a los artes. Picasso ha sido un innovador a su manera. Durán ha sido un innovador a su manera. Los objetos, el diseño, la arquitectura, también la moral. Si hubiéramos hablado, dicho a nuestras bisabuelas, que podemos abortar en un hospital, o que la boda gay es autorizada, yo creo que ella hubiera desmayado. Estamos en una economía de mercado basada en la competencia. Las empresas tienen que sacar novedades, que innovar para guardar su supremacía y su leadership. Innovar también es la incertidumbre, porque vamos invirtiendo en cosas que no sabemos si realmente va a funcionar. La innovación puede generar desempleo también, porque en general los sistemas que funcionan mejor que los antiguos hacen que las personas perden su trabajo. La innovación tiene eso de gracioso, es que hace que el producto anterior es obsoleto. Y una innovación que dura en el tiempo, y que consideramos como universal, es lo que llamamos progreso. Os doy un ejemplo. Hace algunos años salieron las pantallas 3D, todo el mundo dijo, es una innovación, pero no es un progreso. En nuestra casa no es un progreso, es una innovación. Para la gente que trabaja con la paroscopía, etc., que trabaja con imagen 3D, sí que es una innovación y además es un progreso. Pensamos a este pobre Iñaz, que ha sido un gran innovador de su época, que murió en un hospital psiquiátrico, antes de saber que al final la solución iba a revolucionar su sector, y que los innovadores tienen la vida dura. Porque tenemos un rechazo. Tenemos un rechazo porque estamos en nuestra zona de confort, nos va muy bien. Está mal el sistema, no me gusta, no me va bien, pero por lo menos lo controló y lo dominó. Pues el mágico, el fantástico, empieza a partir del momento o salimos de esta zona. Si quedamos en la zona, quedaremos con charlas y diremos, no estamos de acuerdo, queremos mejorar, etc., pero no lo haremos. Entonces, en frente a esta necesidad, las empresas se han organizado. La industria farmacéutica, MSD, con un centro en Polonia, hospitales, crearon dentro del sano del hospital, para contestar a las preguntas de los especialistas, de los médicos, células que tienen como función justamente de hacer procesos de innovación para llevar a cabo los proyectos. De verdad. Estuvieron aquí esta mañana. Sanofi cada año organiza un concurso que permite de forma muy rápida a personas que tienen un perfil técnico, que tienen un perfil medical, que tienen un perfil estratégico, de reunirse durante dos días y junto de crear pequeños prototipos de avances. Plantean un reto. Nuestra base siempre es un reto. Lo que nos gusta son problemas. ¿Cómo con estos problemas yo puedo rápidamente sacar un prototipo viable y después en el tiempo yo lo trabajaré más y sacaré una solución que será escalable? Al igual que Bayer tiene ahora en varios países un programa que se llama Grand For Apps. Lo siento decirlo en inglés. Es un nombre en inglés. Y eso permite justamente acceder a la generación de ideas. Nosotros trabajamos con un proceso que se llama Design Thinking. Es un proceso fantástico. Es un proceso basado en la empatía. En la empatía y el hecho que ponemos el humano en el centro del juego. Cuando queremos soltar un problema, si tú eres de la industria farmacéutica, tú conoces tu mercado, tu cota de mercado, tu margen, quien te ataca la estrategia, eso te contamina. No puedes pensar. Si tú eres médico, tú conoces tu trabajo, el entorno, etc. Es muy complicado tener un punto de vista objetivo al momento de crear. De trabajar con empresas que se encargan de eso permiten de aplicar una mecánica, de tener un punto de vista tal vez transversal y de co-construir con las personas que necesitan una respuesta, una solución, esta misma solución. Porque ¿qué pasa? Os voy a decir algo de básico, pero lo veo todos los días en mi trabajo. Tenemos un montón de aplicaciones que descargamos y que no utilizamos. ¿Sabes por qué? Porque no cubren ninguna necesidad. Y lo que no sirve para nada, no sirve para nada, va a la basura. Es exactamente lo que hacemos. El problema es que durante este proceso, cuando hemos comprado una aplicación, etc., pues alguien la desarrolló, alguien la pagó, etc., etc. Es un desgasto. Queremos evitar eso. A menudo tenemos una intuición. Mira, yo pienso que esta aplicación va a funcionar, es suyo. Nos equivocamos. Porque muy a menudo pensamos en el lugar de la persona por lo cual tenemos que solucionar. Nosotros hacemos entrevistas directamente con pacientes, con cuidadores, con enfermeras, con especialistas. Vemos la diferencia. Los dos parecen que están en dos mundos diferentes. El médico nos dice, pero mi paciente, su problema es un problema cognitivo. No se recuerde de nada. El insta de una herramienta que le permite recordarse. Vale, vale, lo apunto. Vamos a ver al paciente qué tal. A nivel memoria, todo bien, pero mi problema es que el productor no consiguió tomarlo. Porque la píldora es demasiado gorda, porque lo que sea. Mira, estas personas se ven cinco horas al año. Hay un caregiver, hay toda esta persona que entra en la cadena. Y los dos, cuando hablamos de su problema, son muy distintos. Yo tengo que satisfacer a estas personas. Para satisfacerla, yo tengo que entender sus problemáticas, priorizarla, porque la solución que sirven las cajas de herramientas que permiten de hacer todo, al final no hacen nada. Y gracias a eso, yo puedo hacer, realizar una innovación que realmente va a servir a algo y que será entonces utilizada. Design thinking es el management de la idea. Y os voy a enseñar un proceso en concreto. Lo que hacemos, trabajemos también mucho con shadowing, el hecho que un paciente me cuenta su día a día es una cosa, el hecho que yo vaya a acompañarlo durante cuatro horas para ver realmente lo que es su realidad, cómo vive, cómo convive con su enfermedad, qué hace que durante el día sale, no sale, qué mira la televisión. Todo eso es un entorno. Este entorno me va a dar muchos insights. Estos insights, gracias a eso, yo voy a poder ver los que son interesantes y los con los cuales yo puedo jugar y apoyarme en el futuro. La co-creación es una fase. La co-creación permite tomar pacientes o de tomar grupos de médicos y de enfrente de un reto, una vez que hemos determinado sus frustraciones y sus objetivos, de transformar eso en una solución. O ellos directamente participan en la creación de su solución. Y como ellos lo han creado, pues les sirve. Una vez que hemos acabado esta parte, verificamos que lo que ellos han dicho y lo que han creado, que realmente les sirve. Porque yo puedo pensar una cosa, te puedo decir una otra, y al momento de tener la solución yo puedo hacer aún de forma diferente. Lo que no queremos es centrar en procesos que son largos, que cuestan mucho dinero, que al final se acaban porque hace meses, que queremos cosas que sean muy rápido. Muy rápido, mejorar rápidamente el primer modelo y cuando estamos seguros que estamos bien, pues en este momento hablar de producción, etc. Entonces, el primer lugar es de entender esa empatía, entender cuáles son los problemas, las frustraciones, observar y definir y priorizar. Después ideamos, prototipamos, testeamos y después implementamos una vez que vemos que la situación es buena. Eso es una persona, eso permite al paciente, cuando ellos trabajan juntos, que ellos puedan, le preguntamos, mira, ahora es un paciente, tú vas a decirnos si es una mujer, un hombre, nos vas a decir si está feliz o si está infeliz, nos vas a decir si está casada, si puede conducir, si tiene toda su autonomía. Gracias a eso, las personas van a utilizarlo como un espejo y vamos a ver cómo ellos se ven desde fuera. A raíz de eso vamos a hacer un marco en el cual vamos a conseguir juntar los perfiles de pacientes para tener un propio perfil y definir las prioridades. Vemos que para tal tipo de enfermedad y tal tipo de problema, todos se quejan de eso. Y a raíz de eso, vamos a proponer a ellos de poner el problema en el centro, de ver en qué es este problema, cuál es el ecosistema, qué influencia este problema, si el cuidador influencia en la resolución del problema, si el especialista influencia, si lo que sea influencia, y encontramos soluciones. Encontramos soluciones y hacemos rápidos prototipos. Es decir, que en el caso de una aplicación no vamos a desarrollar. Hacemos con aplicaciones que sirven para eso, pequeños prototipos, muy rápido para ver si la interacción es buena. Eso, hace un mes, son las nueve de la noche, hemos pasado con una compañera cuatro horas con dos grupos y estamos aquí dibujando un objeto conectado para mejorar la adherencia del paciente a un producto. Si os fijáis, parecen juguetes, son esponjas, son botella de agua, son trozos de lo que sea, pero que al final de eso sacamos tres, cuatro prototipos y después vamos a probarlos, vamos a maquetarlos, vamos a imprimirlos en 3D y vamos a volver a ver estos pacientes y otros pacientes para que ellos prueban eso. A parte de eso, hacemos una maqueta para la aplicación del móvil y a raíz de eso, pues ellos van a interactuar y ver. Hacemos este proceso con el paciente, pero también con el especialista, porque él ha tenido otros requisitos, el monitoring del paciente, etcétera, etcétera. Cuando los dos hemos reunido alrededor del prototipo, que hemos mejorado el prototipo y que sabemos que funciona, a este momento tenemos un producto preacabado y que podemos realmente desarrollar de verdad. Vamos a hablar de tecnología. No voy a hablar demasiado de teléfonos, porque yo creo que sabemos todo sobre los teléfonos. Solo una cosita, el Comité de Energía Atómica, en 1995 tenía supercalculador, que tiene una potencia inferior a los teléfonos, a los smartphones que tenemos hoy. El 70% de la población en España tiene un smartphone y consideramos que utilizamos más o menos el 50% de las posibilidades de un teléfono. Hace algunos años que hemos hablado de las web, estos objetos que se pueden llevar, es un punto misterioso. Nosotros trabajamos bastante con ellos, porque las Google Glass, por ejemplo, eso es la versión 1, trabajamos ya con la versión 2. Nos ha abierto un nuevo campo, ha roto paradigma, y a pesar que nos cuesta encontrar una solución que sea definitiva e implementable, eso nos abre muchas puertas y os explicaré por qué. Las Google Glass, si sabéis que Google tiene un laboratorio secreto que se llama Google X, el objetivo de este laboratorio secreto es de mejorar la vida de la gente. Hacen el coche que se conduce solo, hacen un ascensor que sube hasta encima de la nube y más allá. O sea, hay proyectos que Google abre y proyectos que Google cierra. O sea, hay un montón de ejemplos de iniciativas que tomaron que al final no han dado nada. Las Google Glass han sido muy atrevidas porque el objetivo, ¿cuál es? No sé si la tengo encendida. El objetivo, básicamente, es que yo pueda tener algo inteligente que me pueda acompañar, que yo pueda estar en contacto directamente con vosotros con lo que estoy haciendo, sin tener una pantalla en el medio de los ojos, y, sobre todo, que tenga mis dos manos para poder trabajar. El planteamiento es eso. Es, no te ponen en el medio de mi camino, es, acompáñame cuando lo deseo, pero no me molesta. Es eso. Es un producto que pesa 42 gramos. Además, te acostumbras muy rápidamente a tenerlo. ¿Dónde Google ha fallado? Ha fallado en varias cosas. La primera cosa es que él pensaba que la gente podía llevárselo así en la calle. Si ves en Los Ángeles, está guay. Si ves en Teruel, que no tengo nada contra Teruel, pero es un poquito más complicado. Además de eso, las expectativas estaban muy altas. Hemos visto un montón de fotos con cosas 3D que salen, con gente revolucionando el mundo porque están haciendo eso. No, la verdad no es esta. El producto, el planteamiento está muy bueno, pero es un producto que tiene fallos. Los fallos son que, básicamente, esta parte calenta mucho. Cuando calenta, se realiza el sistema y que si quiero hacer operaciones que son complejas, la batería dura una hora y no más. Eso es la realidad. Pero Google ha sido muy honesto. Él, honesto, ha dicho, yo pongo en la mano de la gente que lo desean un producto que es un prototipo y el programa se llama Explorer. Explorer está en la jungla con la hacha y intenta hacerse un camino en este ámbito. Ha sido exactamente eso. A raíz de eso, nosotros hemos tenido mucha preocupación con estas gafas. Así que, en el sector de urología, durante casi un año, hemos desarrollado dos pequeñas aplicaciones con urologos. Una aplicación que permite, durante las entrevistas con un paciente, tener acceso aquí a preguntas y respuestas siguiendo un algoritmo en caso de duda. Y la segunda es el hecho dentro de un quirófano, previamente, de poner los datos críticos de un paciente. Si hay un TAC, si él tiene energía, si él ha relleno los papeles legales, etcétera, etcétera, etcétera. Para evitar que nosotros, empresas de innovación, pensamos al lugar del urologo, hemos co-creado dos pequeñas aplicaciones muy rápidas y muy sencillas a hacer. Eso es exactamente el tipo de visión que tengo cuando la tengo en las Google Glass. Y eso nos permitió de probar realmente esta tecnología. 240 urologos durante un año, en 44 hospitales, han tenido durante dos semanas estas gafas. Durante todos estos tiempos hemos recuperado los insights, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que había que corregir, lo que había que mejorar. Ha sido una experiencia fantástica. Tan fantástica que este proyecto justamente ha unido a muchas personas. Las personas podían en un blog compartir su experiencia. Hemos tenido urologos de Italia, hemos tenido urologos de Alemania, gente de muchos lugares en Europa que quería saber qué se podía hacer, qué había realmente detrás de estas gafas. Al final, hemos creado una comunidad, una audiencia. Y de saber que creamos una audiencia, una comunidad que está basada en la mejora, yo os puedo decir que es una satisfacción que es grande porque realmente hemos tenido la sensación de hacer algo de útil. 15 millones de españoles se enteraron de lo que estuvimos haciendo alrededor del país. Eso ha generado un report y una publicación que se está haciendo. Cuando hemos acabado, hemos tomado todos los insights, hemos trabajado mucho para extirpar toda la mejor parte de las posibilidades que nos daba este tipo de gafas. Y en abril de 2016, hemos realizado un trasplante renal en directo en el cual, durante lo cual, el cirujano podría hacer un streaming directamente. El bien, no es tanto, no hay que reducir este aparato a una cámara porque dentro lo puedo programar exactamente como una aplicación, pero yo tengo que ver qué tipo de aventaja el hecho de no tener un móvil en la mano pero tener una cosa que me acompaña de forma sutil me puede llevar. Porque si no, me equivoco. Hay que pensar una cosa muy clara. La tecnología llega al final de la cadena, no empieza. La tecnología que utilizamos es una consecuencia. Jamás la tecnología la ponemos encima de la idea. Es la idea y la solución que tenemos que crear que nos lleva a utilizar tal tecnología o un blog o mi reloj o lo que sea. La gracia de este sistema es que en cuanto el cirujano estaba haciendo la cirugía había personas de Panamá, de Chile, de Argentina que estaban enviando las preguntas. Porque yo creo que a nivel de formación no hay más frustrante que el mejor cirujano del mundo haga una cirugía y que tú o yo que yo soy nadie no lo pueda hacer una pregunta. Yo, mi sueño es decir ¿y cómo tú haces eso? ¿y por qué hiciste este corte? ¿y cuánto has puesto de...? Pues fue el caso. Él recibía las preguntas aquí, Pepe de Sevilla me preguntas por qué yo he hecho tal corte y él contestaba ha sido fantástico y eso a nivel de coste de hacer eso cuesta 10 o 15 veces menos que atraer en un lugar 250 personas para seguir este tipo de cirugía. Nos ha abierto muchas posibilidades cooperación por ejemplo. Pensamos la inteligencia en país que está en vía de desarrollo está muy a menudo está en las capitales en las zonas rurales cuando vamos en África cuando vamos en América Latina etcétera ¿qué pasa? Es la enfermera que hace el trabajo de un cirujano etcétera la podemos potenciar con cosas muy sencillas podemos hacer que mejora su experiencia con el paciente que además divide su realidad con alguien que conoce muy bien la enfermedad que está en la capital el triaje en el hospital al momento de tomar una decisión si un cirujano está haciendo una operación podemos compartir en la sala de triaje la realidad para saber si el traumatólogo tiene que dejar la operación que está haciendo para concentrarse en esta o no Golden Hours estas horas críticas que hacen que si tenemos un accidente dentro del momento o tenemos el accidente al momento llegamos al hospital pues este momento clave en el cual tenemos que tomar las buenas decisiones compartiendo mi realidad trabajando con mis dos manos siendo vinculado con el hospital ¿yo puedo mejorar toda esta parte? la parte Smart Glass nos deja un campo de innovación y de investigación importante la arena es la Apple Watch la Smart Watch estos relojes conectados para tener una idea muy concreta el mercado era de 750.000 unidades en 2014 cuando salió la Apple Watch en tres días venderon un millón y medio de unidades pensamos que este año venderon de 13 hasta 18 millones lo que representa unos 75% del mercado de hoy esta gafa esta gafa este reloj ¿cuál es el cambio? el cambio es que con lo que estoy capaz de medir vamos a hacer una medicina predictiva es decir que yo os doy un ejemplo yo puedo imaginar que alguien de mi familia tiene problemas cardíacos yo puedo tener una aplicación que dice si el ritmo del corazón baja a menos de 50 o sube a más de 180 pues que llama tal número el número es mi número si esta persona si cuando cojo el teléfono esta persona no contesta me llama una segunda vez y si esta persona no contesta es decir que tal vez tiene realmente un problema y en este momento el reloj puede compartir la geolocalización de esta persona porque consideramos que tiene un infarto es un ejemplo pero de ejemplo tenemos muchísimos tengo una otra pregunta es una reflexión que me hacía si somos buenos conductores de coche tenemos un bonus y pregunta con tantos aparatos para medirnos si yo no fumo yo no bebo yo hago mis 40 kilómetros por semana o por mes puede ser que un día la sociedad tenga esta tensión de hacer que mi policía de seguro sea un poquito más barata que alguien que fuma que bebe etc no se abro una pregunta para chucharos después hay otros productos tipo Simbound que en la pulsera pusieron muchos sensores oxigenación de la sangre etc hay que pensar que eso es un prototipo que aún no está en el mercado pero que vamos hacia eso mi problema es que hoy si yo tengo los aparatos que quiero el sistema actual no está capaz de recibir esta data que hago con mi Apple Watch diciendo mira me pasa eso nada el sistema no está preparado para hacerlo y el segundo problema que tiene es que podemos confiar en el tipo de data que me da este sistema si ese sistema se equivoca yo hago running yo utilizo una aplicación de Nike Plus y utilizo eso yo tengo 500 metros de diferencia sobre lo que he corrido que son más o menos 10% 10% a nivel científico es muchísimo eso es la reflexión la suerte no son únicamente las gafas y los relojes aquí para la necesidad es de tratar mejorar los problemas vinculados con la muerte súbita al lugar de darse cuenta a las 7 de mañana cuando despertamos que un niño murió durante la noche pues gracias a eso podemos recibir una alerta porque vemos que una incidencia cardíaca se ocurre a las 10 de la noche por ejemplo o también para autistas es un caso muy interesante es un wearable porque se lleva porque se conecta y porque estamos capaces de programarlo psicólogos detectaron que cuando un niño autista empieza a tener una crisis si conseguimos hacer que rápidamente tenga pueda oír la voz de su madre y pueda tener una sensación de abrazo vamos a reducir el nivel de esta crisis concretamente hay cojines de aire si el niño empieza a gritar la madre recibe una llamada puede empezar a hablar con él hay un micrófono en la jaqueta que le permite de oír y los cojines se van a hinchar darle una sensación de abrazo y él va a oír la voz de su madre y eso es un wearable o por ejemplo la empresa M10 en Estados Unidos que está desarrollando este tipo de sensor mini sensor para poder alcanzar y medir cosas en zonas inasequibles del cuerpo pacientes que quedan todo el día en la cama que tienen dolores físicos etc podemos tomar la temperatura en algunas partes del cuerpo podemos mejorar evitar que esta persona la molestamos pues esta empresa está trabajando en este tipo de proyecto y eso es un proyecto muy bonito que es un piloto que trabajamos que estamos trabajando con unos de los cinco mejores hospitales de Europa el dolor infantil es un dolor terrible que nos afecta a todos porque ver un niño sufrir es algo por supuesto horrible el challenge en este caso era de cómo podemos mejorar hacer que el niño no tenga tanto esta sensación de dolor vamos ahí investigamos hacemos mucho shadowing entendemos los padres hablamos con los niños de su desconfianza de su miedo de la blusa blanca etc etc y hablando con enfermeras especialistas del dolor nos damos cuenta que un niño de cinco siete diez años está capaz de enfocarse en un problema en particular no en dos a raíz de eso juntamos un piloto un segundo piloto mejoramos etc determinamos una serie de casos en el cual los médicos tienen problema pinchar un niño es un problema sacar el yeso es un problema que dura cuatro o cinco minutos de qué manera la nueva tecnología puede ayudar a mejorar esta experiencia hemos desarrollado dentro de una aplicación que se descarga desde un teléfono un contenido en tres dimensión que llama muchísimo la atención y gracias a este tipo de gafas poniéndolo así el niño en dos segundos está sumergido en un mundo y hay una alarma que pita que indica al profesional que es el momento en el cual teóricamente el niño está completamente enfocado en absorbido por su contenido es el momento puede pinchar la gracia de ese sistema es que queremos medir la diferencia de sensación de dolor para niños que tienen tal tipo de tratamiento que no utilizan esta solución y los que no utilizan esta solución y eso es un caso concreto ahora os voy a hablar de IoT Internet of Things estos objetos conectados es un mercado nuevo que se busca y un mercado nuevo que se busca nos ofrece 99% de cosas que son inútil o ininteresente o de vez en cuando los dos pero hay iniciativas que son muy interesantes os doy una idea un poquito fuera del campo medical pero se están poniendo en países en el cual el hecho de racionalizarlo y de manejar bien el tema de agua para regar en los campos una serie de pequeñitos captores con la pequeña pila que envía una señal muy sencilla que no gasta nada y que está capaz de indicar el nivel de humedad que hay dentro de la tierra si hacemos eso a nivel de hectáreas o kilómetros en función de lo que la meteo prevé podemos imaginar que vamos a tener una mejor gestión del agua se pasa la misma cosa con los rebaños en países como Brasil por ejemplo o decimos que hay un buey por habitante son 200 millones de bueyes que hay en el país en caso de enfermedad de epidemia puede ser un fracaso para la economía en este caso el hecho de tener un collar que mide por ejemplo la temperatura permite decir mira sabemos que en tal parte del país empieza una fiebre empieza tal tipo de cosa y directamente para la epidemia Internet of Things también nos abre campos para el tema de adherencia y la adherencia no es solo con el móvil hay gente que no tiene el móvil en España tenemos un nivel de personas que tienen el smartphone uno de los más altos del mundo pero no es el caso en los dos países y mismo en Europa el sistema permite de forma muy sencilla de saber si tú has abierto o no el tapón y dentro hay un chip como un chip de teléfono que está capaz de enviar una señal un mensaje a un teléfono que ha sido antes declarado pero para eso no necesitamos de tener un teléfono ni una conexión Epoch también este tipo de dispositivos que permiten de medir si ha apretado a qué hora ha apretado y si ha apretado completamente el producto también tomar la temperatura a un niño sabemos todos para los que tenemos niños que es muy complicado es un patch que permite a distancia de medir y de poner alarmas y Proteus que ha sido explicado ayer que más que nada permite una vez que ha sido digestionado que el pequeñito chip que está dentro de la pildura pueda comunicar con un patch Bluetooth y decir que la pildura había sido tomada yo os tomo un ejemplo de un delincuente sexual que acaba de hacer 10 años de cárcel este hombre a nivel de la sociedad está blanco porque sale de cárcel pero no estamos seguros que esta persona va a reempezar o no no lo podemos poner en hospital psicátrico porque no está loco no lo podemos poner en cárcel porque ya ha hecho su trabajo yo podría hacer con él un deal de tipo mira si tomas tal pildura todos los días que te va a matar la libido si yo puedo controlar que lo has tomado bien no hay problema si veo que un día a las 10 no lo has tomado te vamos a buscar en tu casa podríamos encontrar puntos así eso podría servir a eso justamente pero innovación no son solo aplicaciones no son solo objetos también son plataformas las plataformas en la actualización de Apple 8 tenemos un nuevo icono que ha aparecido que nos permite de recuperar datos de nuestra salud de lo que hemos comido de nuestro corazón etc 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 ¿por qué Apple está haciendo eso? Apple ha sacado hace un año un kit que se llama Research Kit es fantástico es una plataforma abierta que permite a empresas que desarrollan aplicaciones de poner a disposición de empresas que se encargan de todo lo que es el sistema de IMAXD universidad el hecho de poder desarrollar una aplicación para que personas que tengan esta enfermedad puedan hacer test a menudo en todo el país cuando una empresa farmacéutica tiene que hacer test cuesta mucho dinero es muy lento y la muestra de persona que se suele tomar al final es bastante pequeña con eso hicieron querían saber más sobre la población americana saber más sobre la gente que tiene Parkinson nuestro móvil está capaz de medir si cuando hago eso con el dedo yo lo hago bien o no lo hago bien está capaz de medir si mi voz está clara si no está clara si pongo el iphone con el cinturón yo puedo saber los movimientos de mi cadera yo puedo venir muchas cosas con un teléfono cuando ellos sacaron esta aplicación para ver cómo está el estado de salud de las personas que tienen Parkinson en 6 horas tuvieron 6500 personas que descargaron esta aplicación y que hicieron el programa y eso es fantástico levantamos las barreras a nivel tanto del dinero pero del número de población se hizo con asma se hizo con cáncer de mama se hizo con Parkinson y después de esta parte ¿qué hizo Apple? Apple ha hecho una otra versión que está dedicada para el paciente y el médico como desde esta plataforma de intercambio podemos desarrollar aplicaciones para que la interacción del paciente con el médico se pueda mejorar monitorización adherencia etcétera etcétera a eso sirven estos productos a pesar que uno tenga un año y medio y que el otro tenga algunos meses muchas veces las personas no saben que eso existe en el mercado a pesar que sea abierto necesitas de una empresa para desarrollar las aplicaciones atrás porque hay un desarrollo completo a hacer es limitativo porque funciona solo con los aparatos IOS Android dice la misma cosa pero parece que no funciona las aplicaciones y el mundo de las plataformas es también el hecho que en Inglaterra es muy normal de tomar su cita de tener un diagnostic con un GP un médico de cabecera y de hacerlo vía su teléfono y además Inglaterra te deja hacer directamente tu pedido de productos vía esta aplicación al final yo mira yo tengo suerte voy poco a veces al médico la última vez que he llamado a la atención primaria el CAT Salud en Barcelona estaba con dolor de garganta el lunes y me dieron una cita el jueves somos consumidores todos somos iguales cuando vamos al Carrefour queremos entrar llenar el carrito y salir corriendo no queremos si el semáforo está rojo yo no quiero esperar que sea verde al igual yo siento que no tengo algo de grave esperar cuatro días me cuesta mucho me cuesta además de ir del trabajo de pasar tal vez esperar en la sala de espera etc si puedo tener alguien que me da una solución rápida o que me confirma que tenga que desviarme a tal tipo etc para mí es mucho más ágil y eso es la palabra de un paciente de una persona que no es médico lo que yo os digo eso porque yo este modelo llegará mañana o después de mañana o en un mes o en dos años pero llegará es una obligación es una obligación el problema de este sistema hay dos cosas el problema de remuneración y el problema de el management de los marrones si puedo decir o sea si estoy compartiendo con una persona un diagnostic la responsabilidad desde quién yo os doy un ejemplo sobre otra plataforma que es nuestra esta eso lo he hecho hace dos días en el congreso de dermatología en Zaragoza yo tengo un teléfono que tiene un chip como todos los teléfonos que tenemos y aquí tengo nuestra plataforma y estoy capaz completamente de hacer con muy buena resolución no un diagnostic pero tener una muy buena visibilidad de lo que está pasando para el paciente yo tengo una pregunta si el médico de cabecera con su móvil está mirando un problema sobre la la piel de un paciente y si compartes este momento con un dermatólogo que está en otra ciudad y que el dermatólogo diga mira yo sé lo que tiene dale eso vale y que el médico de cabecera receta el paciente le pasa un problema de quien es la responsabilidad el problema es que lo que necesitamos antes de todo para que todo eso sea realidad es de regulación Estados Unidos cuando tienen una innovación hacen un negocio los chinos copian en Europa regulamos y lo hacemos para todo pero para eso hoy no tenemos respuesta tenemos esta frustración de tener herramientas que son buenísimas el WhatsApp es fantástico nos falta una regulación para decirnos yo quiero un what else algo que puedo utilizar algo que las imágenes 24 horas desaparecen definitivamente etc es eso que necesitamos pero para poder hacerlo necesitamos de personas que toman decisiones que nos permiten de realizar todo eso os enseño eso es un proyecto que no sabemos si lo vamos a hacer Memorial Swan Catering es el mejor hospital en teoría del mundo para resolver todo que es problema de cáncer existe desde 1884 tiene un conocimiento muy 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 profundo y lo que es lo que no es aceptable es que el conocimiento no sea dividido de forma equitable en la planeta yo creo que estamos en trabajamos por ejemplo con donación de órgano en Salvador la gente muere porque nadie sabe extraer un órgano y nadie sabe implementar el órgano o sea en Barcelona a mí me lo implementan sin problema y en Salvador yo muero es inaceptable a todos nos molesta médicos como no médicos el planteamiento en este caso es que ellos puedan publicar casos y que sobre todo hospitales alrededor del mundo puedan ellos también pedirle ayuda para resolución de casos pero no algo de complejo no algo de negro y blanco no algo que sea indigesto como muy a menudo las comunicaciones medicales son podemos hacer algo de más simpático en el cual me centro en los tres cánceres principales algo en el cual yo puedo tomar fotografías algo de forma muy friendly de forma muy intuitiva puedo llegar rápidamente a una respuesta eso es FIEGURBAN es una empresa canadiense de Toronto es muy interesante yo si no la conocéis estoy casi seguro que todo esto va a bajar es trabajo comunitario es decir si yo estoy en un hospital que tengo una duda si yo veo un caso muy raro yo me doy de alta como profesional yo estoy como tecnologista podéis tomar la fotografía hay una serie de normas no te que te rostro nombre no puedes decir en qué ciudad pero solo el nombre del estado podéis publicar el caso y personas del mundo entero van a contribuir para ayudaros a encontrar una solución para este caso hay más de un millón de personas que lo utilizan a través del mundo el secreto es que es muy intuitivo y es muy agradable a leer muy agradable os invito a echar un vistazo porque de vuestra manera podrás contribuir tal vez a resolución de casos tal vez os podrá ayudar a resolver casos vuestros ahora os voy a hablar hablamos de telemedicina hemos tomado el caso de el caso de Zaragoza cuando hubo los dos atentatos en París ha sido horrible porque durante dos días cada 12 horas había una noticia peor que la otra pensábamos que iba a ser sin fin ha sido muy traumático para Europa para francés para todo el mundo porque no estuvimos acostumbrados creo a olas de terrorismo yo estaba mirando la televisión para ver lo que las personas decían sobre eso y he notado un punto común de todas estas personas que estaban ahí dijeron queríamos ayudar pero no sabíamos cómo ayudar porque era el CAO cuando hay el CAO es decir que no hay más organización este proyecto que es un pre-proyecto que se llama Proyecto Fénix justamente su trabajo es de volver a poner organización dentro del CAO podemos imaginar un escenario siguiente a las 10 22 en el CAO en París hay una explosión y pensamos que es un atentato de momento no sabemos nada sabemos que hay muchas personas heridas hay un montón de bomberos que van ahí la policía va ahí porque no saben si hay muchas personas o no podemos imaginar que los principales operadores que están aquí de repente para las zonas las personas que están en esta zona le llenan el teléfono de datos para que tenga giga y giga a utilizar podemos hacer que de repente esta persona que está en la zona diga quién son con el móvil si están bien y cuál es su grupo sanguíneo por ejemplo podemos imaginar que si estoy con alguien podemos imaginar que si estoy con alguien ya que todos los servicios están en el mismo ya en París trabajando yo puedo hablar con un médico que está en otra ciudad para que él me ayuda a tomar relevo y ayudar a salvar a alguien yo creo que eso contesta a las frustraciones potenciar a la gente yo iré rápidamente aquí son las cosas raras vamos a decir en Estados Unidos tú puedes si tú quieres hacer tu test de ADN envías saliva y tres semanas después te envían un report y según quién eres tu religión dónde tú has nacido dónde está tu familia pues te dicen si tú tienes potencialmente más problemas en el corazón que los demás etcétera etcétera eso es la ex mujer del cofundador de Google y es su empresa la gracia es que una periodista francesa hizo este test pasando por Inglaterra porque en Francia está prohibido y la lectura es muy agradable y ya se dio cuenta que tenía un potencial muy alto de tener fibrosis quística cuando lo comentó con su médico él le dijo pues mira si tienes eso si hubiera sabido eso antes hubiera pedido a tu marido que él haga el mismo test porque si los dos están en el mismo terreno yo no os aconsejaría tener un niño o sea ver este tipo de herramientas que son lúdicas porque escupo en una cosa lo envió a Estados Unidos me la hacen me envían un diagrama súper bonito y yo puedo saber muchas cosas sobre mi vida al final es peligroso esta chica se ha dado cuenta que tenía un medio hermano si puedo decir porque esta persona había autorizado de compartir sus datos en caso que alguien tenga un ADN bastante cerca al suyo yo acabo con eso acabo con eso el ELS la salud conectada es un mercado nuevo que se con muchas oportunidades pero es un mercado que se está buscando hay una burbuja especulativa en Estados Unidos ha invertido mucho en estos mercados y ahora está frenando un poco porque ve que es un mercado que no siempre para no decir pocas veces al final es un mercado rentable es un mercado que no está maduro porque es nuevo falta el marco legal que hemos dicho responsabilidad etcétera he leído desde la parte del doctor Jorba que en Barcelona que más de 40% de las app de gestión de glicemia vía del móvil fallan ¿qué pasa? un aparato para que pueda hacer la misma cosa cuesta millones de euros para desarrollarlo y un app hecho por no sabemos quién puede fallar faltamos de un marco legal claramente el problema el problema de todos estos aparatos es que deshumaniza la medicina y si hoy estamos aquí y no estamos en un Skype gigante es porque necesitamos en un momento de vernos y tocarnos la mano para hablar y hacer las cosas necesitamos esta confianza yo creo que tenemos que proporcionar herramientas al paciente tenemos que tal vez en la cadena del paciente médico etcétera inventar nuevas figuras que justamente será un puente dentro la necesidad del paciente y el mundo de la tecnología yo creo que un paciente es un paciente que tiene una enfermedad grave hace un viaje este viaje el paciente acumula muchísima experiencia hay pacientes que tienen los que gestionan su glicemia etcétera son crack de su enfermedad no pueden transmitir no pueden acompañar a alguien de su comunidad alguien que tiene misma edad que vive a 500 metros de su casa que tiene un perfil los dos no se pueden hablar no se pueden dar consejo no se pueden respaldar ayudar yo creo que sí yo creo que es en eso que tenemos que ir y yo creo que es en eso que iremos la seguridad un día la seguridad social un día reembolsará la descarga de aplicaciones porque hemos comprobado que eso beneficia a la vida de la gente pues son las preguntas que tengo yo para el futuro muchas gracias pensaba que mi castilla no está peor no está peor non está peor ¡Gracias!